Que las hacían las mojitas y que eran helados artesanos y que estaban muy ricos. Esa es la información que hemos tenido. No, la verdad que no. Si se venden más pastas, más pasteles, tipo... Pues estas cosas de repostería, pero helados, la verdad que es la primera vez que lo veo. Yo lo cogí chocolate, crema de queso con arándanos y granizado de limón. Buenísimo. Muy bueno, a mí también me encanta. Y aparte pues colaboro, porque como yo vivo aquí al lado y somos vecinos, pues colaboro con las mojas. Se habla Gloria. ¿Tanto que usted repite? Yo repito y a lo mejor mañana también se se encarga. Y además considero que es algo muy artesanal y muy, digamos, auténtico. Pues me parece estupendo. Dan frescor a nuestra vida y en un lugar aquí de playa, lo mejor de todo. Así que muy bien, las felicito por tener esa iniciativa. La villana se ve, que ya es importante. Seguro, seguro. A mí esto en verano me encanta. Así que la prueba es excelente. Gracias. 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 Gracias.